En la ciudad de la calle Angosta, hay noticias y te las contamos. 9 de la mañana con 49 minutos, parte final de Mañana Estar de Equipo Radio La Finur. Nos vamos a ir a Villa Mercedes, allí vamos a viajar. Y allí está Vanessa Escudero, buen día, buen comienzo de semana. ¿Cómo está Mercedes? Ahí está, ¿está frío? Sí, hola, buen día, buen día. Para toda la provincia de San Luis, 6 grados, la temperatura actual en Villa Mercedes. Y tuvimos una mínima de 3 grados, 5 décimos bajo cero, a las 3 de la madrugada. O sea, mucho frío, amaneció con heladas en Villa Mercedes. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, los villamercedinos, a que las temperaturas son o muy bajas o muy altas a todos los extremos. Contentos de comenzar esta semana, que tuvo un finde con muchos autos clásicos y antiguos, Sergio. Bien, bien, bueno, y está bueno eso, ¿no? Porque, digo, había autos de 1900 y pico, algo así. Sí, había autos del 1900 y algo, en el comienzo del 1900, también autos provenientes del vecino país de Chile. Aproximadamente es más de 80 autos, 86 autos llegaron a Villa Mercedes con este rally de la calle Angosta, en homenaje a Chiche Herrera, nuestro recordado compañero Abelardo Herrera. Este homenaje que le hicieron con este rally es porque Chiche siempre hacía la cobertura periodística de los autos clásicos antiguos. Y entonces decidieron en su nombre hacerle un homenaje que lo hicieron a su familia, el sábado por la mañana, a sus hijos principalmente. Le entregaron reconocimiento de lo que fue Chiche Herrera y su paso con la cobertura periodística de los autos clásicos de Ababim. Esta asociación de vehículos de alta gama, altos que por ahí decimos nosotros, vemos los clásicos, los arcaicos autos del 1900, los pueden encontrar en Ababim, en Villa Mercedes, donde tiene realmente un museo de autos muy bueno, en un espacio cedido por la comuna local, más precisamente en la estación de trenes. En ese lugar han armado la sede y ahí recibieron a todos los que vinieron de diferentes provincias de la Argentina y también de Chile, y tenemos el recorrido que fue en Fraga, que fue también por Juan Serena. Anduvieron por varios lados haciendo la prueba de regularidad, haciendo eso que es el tema de los tiempos. Por ahí nosotros mucho no entendemos de lo que es el automovilismo, pero en este caso los clásicos antiguos tienen un tiempo de regularidad permanente para llegar a una misma velocidad. Esta prueba de velocidad hubo varios ganadores, pero nosotros tenemos la palabra del intendente de Fraga, Antonella Agil, nos cuenta acerca del recibimiento de estos autos en Fraga a unos kilómetros de Villa Mercedes. Bien, a ver. Bien, nos ha ido muy bien, nosotros en Fraga estamos muy contentos, esperando esta visita y poder siempre estar en contacto y tener en cuenta hacer este evento, ser uno de los lugares junto con Villa Mercedes y, bueno, bien contentos. El día acompañó porque está frío, pero no tanto. Así que, bueno, y agradecer por tenernos presentes y en cuenta para cada evento que hacen desde Ababin. Ababin, si bien está en Villa Mercedes, pero diría, somos de San Luis, abarquemos grandes, somos del país, pero la mayoría de nuestros encuentros trata de visitar diferentes localidades de nuestra provincia con las hermosas rutas que tenemos y demás para poder disfrutarlo. Vamos a pedirle una opinión también al vicepresidente del Club de Ababin, Rubén Frías, que también lo hemos visto con cara y contento de estar acá en la localidad de Fraga. Sí, la verdad que muy satisfecho porque nos han atendido muy bien, acompañó el día, como dijo la señora Intendente, y bueno, satisfecho, y más que todo por la gran concurrencia que hemos tenido, ha sido, considero un éxito el rally, la visita que hemos hecho en la localidad de Fraga, y bueno, y nos ha ido tan bien como los tiene acostumbrado esta gente acá que siempre nos recibe y los atiende tan bien, entonces creo que el objetivo fue logrado. Desde ya, súper agradecido y muchas gracias por todo, Andalé. Gracias. Estamos con el cariño de pueblo, que es lo que nos gusta, que somos Villa Mercedes, un pueblo grande, pero es un pueblo, y bueno, como siempre, como dice Beto de la Rocha, presidente de Rubén Frías, y lo que dice Ababin, estamos disponibles para poder colaborar y también retribuir esto de que en los lugares nos atienden tan bien. Nuestra sede en Aviador Origón y Los Álamos está disponible y los esperamos con alguna delegación de chicos o que tengan ganas de visitarnos. Por supuesto, está el teléfono también al revés. Lo vamos a contestar ese teléfono. Bueno, muchísimas gracias, Anto. Gracias a ustedes. Bueno, qué lindo esto, ¿no? Y también el homenaje, reconocimiento a Chiche Herrera, ¿no? Lo que se vivió con todo este despliegue de autos antiguos, Vanessa. Sí, y ¿sabes algo para destacar? Que en Villa Mercedes, en el Museo de Ababin, está el auto como el que usaba Juan Domingo Perón, este Cadillac impresionante del 1900 para aquellos que quieran visitar. Hay un auto que es la réplica del mismo vehículo que usaba Juan Domingo Perón y Eva Perón. Y el otro día tuvimos la oportunidad de verlo. Está impecable. Aquellos que quieran venir y visitar los autos antiguos lo pueden hacer en Avenida Viador Origón y Los Álamos, en esa esquina de Ababin. Tienen para disfrutar. Aquellos que les gusten y amen los autos, bueno, pueden venir a Villa Mercedes. Muy bien. Bueno, Vane, buena semana, buen lunes. Abríguese, que está frío. Hay que cuidar la garganta, el cuerpo, todo, para poder terminar bien la semana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora nos vamos a cubrir una nota que tiene que ver con las escuelas generativas, más precisamente de lo que funciona en el Molino Fénix y también en diferentes puntos de Villa Mercedes. Las escuelas generativas tienen realmente algo impresionante en nuestra ciudad y en toda la provincia de San Luis. Y hoy lo vamos a estar cubriendo durante toda la jornada y mañana vamos a tener el material seguramente. Muy bien. Gracias, ¿eh? Buena semana. Salud, saludos. Igualmente. Chao, chao.